El presidente municipal de Bocoina, Abel Hipólito Gutiérrez González, resultó herido y otro hombre murió esta mañana cuando la unidad en que viajaban se volcó, esto a la altura del kilómetro 140 de la carretera que conduce a Ciudad Juárez. El oroxizo se desempeñaba al parecer como guarura del funcionario y era quien conducía la pick-up Ram de color café y de cuatro puertas al momento del accidente. Al lugar arribaron agentes de la Policía Federal Preventiva y paramédicos de Ángeles Blancos de la caseta de Ojo Laguna, los cuales le brindaron los primeros auxilios al edil y lo trasladaron a la clínica del parque en esta ciudad capital, tras que personal del servicio médico forense se encargó de levantar el cuerpo del guardaespaldas para trasladarlo a las instalaciones del C4 para realizarle la necropsia de ley. Informo, TV Diario.